Terribles, malas, pésimas noticias y es que Smash ha dado a conocer que tendremos un aumento en los costos de los cómics. Hola a todos, soy Decotapia y este es mi canal de cómics y hoy te voy a hablar acerca del aumento de los costos. No pude hablar acerca de este tema en el video de ayer de las compras comiqueras porque el video era realmente largo y quería darle su espacio a esta información. Y es que Smash ha dado a conocer que tendremos un pequeño aumento en algunos de los cómics y vamos por partes. Ejemplar es Grappa, que de hecho ya hay muy pocos formato Grappa en circulación aquí en México, pero los semanales de DC costaban $69 pesos. Ahora van a costar $79, $10 pesos no es mucho, pero a la larga se va a sentir. Los especiales de $99 pesos que en este momento está circulando Batman el Impostor van a mantener su costo, eso se mantiene. Por su parte, los semanales de Marvel Comics que actualmente estaban costando $59 pesos van a pasar a costar $69 pesos. Esto es algo que pues ya se veía venir porque el semanal actual tiene un costo de $69 pesos por parte de DC Comics, entonces esto sí ya se veía venir. Veamos con el formato de los TPB o compilatorios. El Marvel Básicos costaba $154 pesos, ahora va a costar $170 pesos. Todo esto a partir del mes de diciembre, así es que noviembre. De momento, el Marvel Básicos se mantiene con un costo de $209 pesos, pero tenemos que esperar a ver si hay un ajuste para el próximo año, o sea, enero de 2022. Marvel Grandes Eventos costaba $309 pesos, ahora va a costar $340 pesos. De la misma forma, este aumento se va a ver reflejado hasta el mes de diciembre. Los DC Universe, que es la contraparte de Marvel Básicos, de la misma forma va a pasar de $154 pesos a $170 pesos. DC Definitive Edition costaba $209 pesos, ahora va a costar $230 pesos, y sí, a partir de este mes de noviembre. Por su parte, los clásicos modernos pasan de costar $309 pesos a $340 pesos a partir del mes de diciembre. De momento, Black Label se mantiene con su costo original, $154 pesos, pero de la misma forma, tal vez haya un cambio, pero a partir de enero del próximo año. Y vayamos con el formato Hardcover, porque también hay un pequeño aumento, según Smash. El Marvel Deluxe costaba $379 pesos, y ahora va a costar $417 pesos a partir del próximo mes. De la misma forma, DC Deluxe costaba $379 pesos, ahora costará $417 pesos. Por su parte, la línea Black Label se mantiene con los $409 pesos, pero tendríamos que esperar de la misma forma a enero del próximo año para saber si tendrá un aumento. Sé que no parece mucho la diferencia de $10 pesos, $20 pesos, $30 y tantos pesos, pero a la larga, en serio, es mucho dinero el que estás invirtiendo. Y aquí el problema no es decir cuánto le están aumentando, aquí el problema es saber si por ese precio nos van a seguir regalando la pésima calidad de papel. Porque digo, el esmalte en algunos cómics sí se ve bonito, pero el interior no justifica realmente ese costo. Así es que Smash, si vas a hacer este aumento, justifica de la mejor forma ese dinero extra que vamos a pagar. Pero dime qué opinas acerca de estos aumentos en los precios de los cómics de Marvel y DC Comics. Y sí, es un mal momento para comenzar a coleccionar cómics. ¿Por qué? Bueno, pésima calidad, aumento en los costos, mala distribución, la reventa está a la orden del día. Tenemos títulos que a veces pagan demasiado por el precio de portada y la reventa pues está al por mayor. Y hay gente, de verdad, coleccionistas que se quedan sin su ejemplar. Entonces, espero que Smash, no sé si vayas a ver este video, pero en serio, escucha a los lectores de cómics. Si vas a aumentar los costos, bueno, que ese aumento esté justificado en la calidad, en el papel, en la impresión y en la distribución. Y muchas gracias por ver el video. Déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de este aumento. ¿Te parece correcto? ¿Te parece una mala idea? ¿Vas a continuar comprando cómics o mejor ya te vas a cambiar a comprarlos en el idioma original americano, el cómic americano? Creo que pues con estos precios, pues ya te sale lo mismo comprar un formato grafa americano que la versión de Smash. Compárteme tu opinión. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic.